Agosto. Día 3. Echan de la Leeds Cup al Cruz Azul y los Pumas. En 16 avos de final, los Pumas y el Cruz Azul fueron eliminados de la Leeds Cup ante el Querétaro y el Charlotte FC, respectivamente. Día 5. Estefano Tzitzipas se corona en Los Cabos. En suelo mexicano, el tenista griego Estefano Tzitzipas cortó una racha de más de un año sin conseguir títulos en la ATP. Con marcador de 6'3 y 6'4, una de las grandes promesas del tenis superó al australiano Alex de Miñaur para consagrarse campeón del Abierto de los Cabos por primera vez. Día 8. Con escándalo, el América se va de la Leeds Cup. El América había dominado al Nashville en octavos de final de la Leeds Cup, hasta que a dos minutos del final, un gol de Subridge apagó la euforia americanista y envió el partido a penaltis. Por si fuera poco, Luis Ángel Malagón se había vestido de héroe al detener dos tiros y cuando las águilas estaban festejando en los vestuarios, el árbitro informó que el VAR mandó a repetir uno de los disparos de Nashville porque el portero mexicano se adelantó. Día 10. Edson Álvarez llega al West Ham. Después de varias semanas de negociaciones, Edson Álvarez fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo del West Ham. El canterano americanista dejó al Ajax, equipo donde consiguió tres campeonatos y que le dio la oportunidad de dar el salto al fútbol de Europa para unirse a la mejor liga del mundo, la Premier League. Día 16. Histórica plaza olímpica en el surf. El surfista Alan Cleland se convirtió en el primer representante nacional en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos, sellando su boleto para París 2024. Día 18. Se reanude la apertura 2023. Después de unas semanas en pausa por la disputa de la Leeds Cup y la polémica instalada por el tiempo de inactividad de los equipos ya eliminados, regresó la actividad de la Liga MX con la jornada 4 de la apertura 2023. León derrotó 2-1 a Mazatlán gracias a los goles de Ángel Mena y Federico Viñas. Pumas empató 1-1 con el Toluca en el Olímpico Universitario. El Atlético de San Luis venció en condición de visitante por 2-1 al Puebla y las Chivas igualaron 1-1 con los Bravos de Juárez después de un fracaso rotundo en los Estados Unidos. Día 19. Lionel Messi gana la Leeds Cup. Con 36 años de edad y tan solo 8 meses después de haber ganado la Copa del Mundo con la selección de Argentina, Lionel Messi se consagró campeón de la Leeds Cup con el Inter de Miami y se convirtió en el jugador con más campeonatos 44 en la historia del fútbol, superando a su excompañero en Barcelona, Dani Alves. Día 22. Atletas demandan como consecuencia de la ausencia de becas por mandato de Ana Gabriela Guevara, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte enfrentó una demanda por parte de los atletas mexicanos de disciplinas acuáticas, quienes buscaban el pago retroactivo de esos estímulos. Día 25. El ciclista Isaac del Toro hace historia en Francia. Con 20 años de edad, el joven Isaac del Toro hizo historia para el ciclismo mexicano al conquistar la sexta etapa del Tour de Francia Sub-23. Como parte del equipo AR Monex Pro Cycling Team, del Toro participó de Parque Olympique de Maribel hasta cruzar la meta en Col de los C después de recorrer 69 kilómetros. Día 27. Un boliviano se lleva el Maratón de la Ciudad de México. 30.000 corredores fueron parte de la cuadragésima edición del Maratón de la Ciudad de México, que tuvo como ganador al boliviano Héctor Garibay Flores, quien se llevó un reconocimiento de $1.100.000.